Este secreto me enseñó el doctor. Yo no sabía que este batido sería tan bueno. Esto acaba con el dolor de las rodillas, las articulaciones de la espalda y los dolores musculares. Así que si te duelen mucho las rodillas, la espalda o tienes inflamación, esta bebida es para ti. Para iniciar con nuestra receta utilizaremos una rodaja de piña, aproximadamente de 2 centímetros de grosor. A esta le vamos a retirar la cáscara y luego la parte del centro porque no la utilizaremos. Después lo cortaremos en trozos pequeños. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Yadira Margarita desde Venezuela, también para Adriana Mendoza desde Colombia y Lorenza Carrillo que nos mira desde California. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. La piña es uno de estos alimentos que combate la inflamación ayudando a reducir el dolor de las articulaciones en las rodillas, esto debido a que tienen varias propiedades antiinflamatorias. También ayuda a prevenir la formación de coágulos sanguíneos gracias a que es rica en proa melina. El siguiente ingrediente que utilizaremos son dos guineos maduros, bananos o plátanos. Cuéntame cómo se le conoce a esta fruta en tu país. A estos les quitaremos las cáscaras y los cortaremos en rodajas. Entre los nutrientes de la banana encontramos potasio y magnesio, ambos minerales ayudan a mejorar el sistema óseo y aliviar los dolores de rodilla. A continuación procederemos a agregar todos los ingredientes a la licuadora. Primero la piña cortada en trocitos. La banana cortada en rodajas. El próximo ingrediente que utilizaremos es una taza de avena en hojuelas. La avena es rica en calcios que ayuda a curar y fortalecer los huesos. También le agregaremos una cucharada de canela en polvo. Por último agregaré dos tazas de agua. Y ya casi nuestra receta está lista, taparé y licuaré a la velocidad máxima por dos minutos. Ya pasado el tiempo y que todos los ingredientes estén bien licuados, lo agregaremos en un recipiente. Para finalizar, le agregaremos una cucharadita de esencia de vainilla y lo mezclaremos muy bien. Si has llegado hasta aquí viendo nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta el jugo, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Y ya nuestra receta que eliminará el dolor de rodillas y que te hará reconstruir los cartílagos y los huesos está lista. Miren lo rica y deliciosa que quedó. Te recomiendo beber esta bebida por lo menos tres veces a la semana. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.